Todo el día Auspicia, el siguiente pase Colchones Gani Irresistiblemente cómodos Señor Babi, Chico Par, Babi, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias, haciendo futurología Creo que es el momento que más disfruta Lucas Me divierte mucho este pase A mí también Yo me pongo contento cuando ingresás al estudio ¿Le gusta más este que el de Longobardi? No, el de Longobardi es otra cosa El de Longobardi es de lo más aburrido que hay en el universo ¿Cómo te puede gustar? Hoy no tanto, hoy no tanto Que estuvo pica y se ve que la puso al fin de semana El fin de semana, porque cuando es la moda está con eso Tratá de sostener lo que me decías fuera del aire De ninguna manera Estás de novio con Lula ¿Con qué Lula? Con la productora Quiero agradecer a la gente de Plaza Mayor Tremendo que estoy viendo Terrible, mirá Mirá el tamaño Mirá lo que te mandaron ¿Cuánto pesa eso? No, pero vos me lo regalaste No me lo mandaron Un kilo de pesar Mirá lo que pesa este pan dulce ¿Cuánto pesa eso? Pensar que todo esto es frutas y cosas Mirá Eso debe ser 400 gramos de frutas Describan, no es lo que tienen en la mano Un beso a Fede Chávez, eh Gracias, Fede Mirá lo que es este pan dulce Creo que es el mejor pan dulce Yo veo que chorrean las almendras Acá tenés como una especie de higos Y esto debe pesar un kilo Tremendo Vos mirá la cantidad de frutas que tiene en este momento No lo des vueltas Que el mundo se está muriendo de hambre Bueno, va La culpa La culpa judío-cristiana Judeo-cristiana No, bueno, en serio Siempre nos mandan gracias por la buena onda ¿Contenido neto? Distintos contenidos netos, dice No, contenidos calóricos amplios Pero bueno Tiene nuez, higos en almíbar, castañas Mañana si podemos hacemos una Jaleada Pasaduba, almendra Consumir dentro de los 10 días o frizzar Porque es fresco Esto es como oro en polvo Sí, literal No es lo mismo oro en polvo con polvo de oro Está bien Vamos ¿Guelman tenías que decir algo? No Bueno A la tarde tengo una reunión ¿Alguien más? ¿Qué es eso, boludo? ¡Qué hijo de puta! Con Eliseo no se jode Con Eliseo no se jode Hermoso Es Eliseo Qué bien Es Eliseo Bueno Qué lindo Qué pibe jodido Bueno Bueno Y es lo que es la playa Date vuelta Mirá, mirá de la playa Escuchame Está mi novio allá Y mi hijo que es tremendo Mar de Plata Mar de Plata ¿Está Lake allá? Está el agua ¿Fue a entrenar? ¿Qué fue a hacer? Sí Ah, no hace nada Ese pibe no hace nada Es un pavo Sí, no hace nada Es un planero que está todo el día entrenando Es un planero No, es su actividad principal Igual tiene la fábrica de kombuchas allá En Mar de Plata ¿De qué? ¿De kombucha? De kombuchas Es un fermento Es un verso No, pero fábrica de kombucha Que es una pieza No, contale qué Contale que es Donde fermentan todos los gusanos Como nunca vino No sabemos En Estados Unidos le dicen Que es la gaseosa del futuro En Breaking Bad Mentira, mirá Es un probiótico Que es el alimento De tus bacterias Pero olvidá Mirá que en una vuelta Le va a ganar Coca-Cola Es como una sidra Sin alcohol Que hace bien, digamos Claro Me gusta Power-Cola Es una estafa piramidal Si comprás Si comprás 100 ¿Cómo es el DNI? Para pasárselo a la gente ¿Cómo es la promoción? Pero paren Me mandó recién un video Y traes 4 que compren En lugar de... Chicos, se puede Se puede hacer No, boludo Hablando de ahora Dejen de joder Dale, dale Es verdad lo que dice De entrada Tenés que comprar 100 Y traes 4 familiares Que compren 100 Y te nombran capitán Ponzi lo inventó Leonardo Ponzi Capitán de la bombucha Son los pelos tuos Está buenísimo lo que hace Está emprendiendo Felicítenlo a la hago Son los boludos Son pejarín de infantes Lara, tenemos Son 3 boludos Y bueno, nunca vino Eso también es el problema O sea que los pelitas Pusieron a la nafta Si no, todo acá Si no, parece Pero cómo vas a decir Que esto es la gaseosa del futuro ¿Cómo que no? ¿En serio, ahí? Ya con el nombre Con mucha te da Hay marcas similares En Estados Unidos ¿Cómo se llama esta? Power con mucha El pibe la está viendo No te rías Por ahí hay que hacer Decirle que vaya a robar La Panamericana Me manda un par del plata Que el lugar de los bañeros Que siempre está atrás Está tapado por el agua Claro Tremendo La casilla al bañero Escuchame una cosa ¿De qué estás reí, boludo? No soy el idiota Mirá las carpas No es casilla Es mirador del bañero ¿La casilla? ¿No se llama casilla? Sí, no es el bañero Se llaman las toreras casillas Entiendo que se alquilás por día Más barato En Punta del Este ¿Qué se llama? Yo creo que te tienen que Debergar la plata No hay nada de playa Esa es complicado Y no Es más Si no Si no tenés carpa No puedes ir a la playa ¿Cómo estar? No, hoy no vas a ir a la playa Ya sé Pero digo Con el mar Pero estamos en temporada de playa Ya es de 18 de diciembre Pero hoy no podés ir a la playa Con este día ¿No? Vos sabés que Iba un tipo Un tipo en traje de baño En hojotas Corriendo por Atalaya Por la derruta ¿Sí? Y pasa un ruta ¿Y dónde vas? Al mar Y le faltan 400 kilómetros Y le decís ¿Qué playita? Es un pase bizarro este, ¿no? Ser optimista ¿Viste condimentado? Estás prendiendo Cuando sos un chiquito Todo te parece barro Es como cuando estás enamorado Todo te gusta Claro Ah, hablando de eso Bueno, y Lago ¿Qué pasa? Estás fabricando la bebida ¿Cómo la embotellan? ¿Tienes embotelladoras? Es latas Ah, latas Son latas Te muestro ¿Y cómo la meten adentro de la lata? Tenés que traer un día Unas kombuchas Para que todo Viene lata y vidón Por ahí hay que decirle a Lago Que le mete un cambio De branding Es así el producto Ah, mirá, mirá Muy bien presentado Está buenísimo ¿No quieres ser policiado? ¿Le podemos proponer? Claro Dale Ahí está Ahora que no hay pauta oficial Nada menos que con Babi ¿Y qué estamos haciendo? No, o es con vos No, no, no Pero en general es gente Que tiene una vida natural Que hace portas, hace yoga Como nosotros Como nosotros Una vida natural Hacemos yoga Hacemos yoga Meditamos Corremos No hacemos nada También está muy de moda Ahora hacer gin tonic Con kombucha Jodeme ¿Y cuál es la ventaja de eso? Kombutonic O sea, es mucho mejor El alcohol del gin tonic Mata la bacteria de la kombucha La gaseosa no tiene Ninguna caloría Ni nada bueno Para tu cuerpo La kombucha Es un probiótico Que es el alimento Llamó a la gente de Danone ¿Quiere rico sabor? Llamó a la gente de Danone Mañana cierra la radio Por la misma razón Que comes pan de masa madre Que tomas kefir ¿Qué tomo qué? Kefir Kefir Son otros probióticos ¿Qué es kefir? A ver Tu humor, tu estado de ánimo Tu energía Tu absorción de nutrientes Todo depende Íbope Únicamente Depende de la alimentación Todo depende de Lo que pasa En tu sistema digestivo Nosotros dependemos De tu sistema digestivo Todo eso depende De lo que pasa En tu sistema digestivo No lo digo yo Está lleno de papers Pero tu humor ¿Cómo dormís? Tu estrés Todo eso depende Por eso tenemos una comida Tu sistema digestivo No, no, boludo Depende De los probióticos Por eso ¿En serio? Depende de lo que yo tome Y coma Es mi estado de ánimo Mi humor Exactamente No lo digo yo Está lleno De informes De papers Científicos Que hablan de la importancia De las bacterias En nuestro cuerpo O sea, si yo me como Anoche una pizza pesada Damos mucha grasa Ya amanezco De culo Amanezco de mal humor Los hidratos de carbono Son el principal alimento Para las bacterias malas Y el cáncer El estudio del cáncer El estudio del cáncer Se hace tomando azúcar Estás un poco fuerte En tus definiciones No, no, es verdad Pasamos de la coca en venena A la pizza trae cáncer Y eso enciende Eso enciende Las células malas Cuando vos te hacen Eso enciende Las células buenas Cuando vos te haces Un estudio del cáncer Te dan azúcar Y ahí marca Donde tenés la Exacto No sabía Anoche lo gobardí Es la realidad Yo como el culo No, como de costumbre Cada vez que comés azúcar hidrato Se alimentás a esas células Hace sopa de caparazón De tortuga Lo gobardí La da vuelta Y come de ahí Escuchame Y hace guita con eso Es lo importante Vamos al punto Le va bien Hasta ahora Se pone candel No, no O sea, qué sé yo La verdad no me meto Oh, no, perfecto Cuando van a comer ¿Paga él o pagás vos? A mí no me gusta Que me paguen todo Pero igualmente ¿Paga él o pagás vos? A él siempre le gusta pagar Pero yo no siempre dejo Ah Hacen una A ver, para ustedes Hacen un test Como si fuera mi hija Está perfecto Que trae un gavilán pollero Vamos a gavilán pollero Hay un gavilán pollero Ahí voy a comerte Escucha ¿Qué auto tiene? Eso es Es clave Tiene un Peugeot 200 ¿Cómo se llama? 208 208 de nuevo Un calcherito No, está bien Tiene 20 años ¿Voy cuánto tiene? Un calcherito 27, pendejo 27 un Peugeot 208 Ya está grande A esa vez Que tiene un Audi Dos caló Pará Pará Pero es auto de Somos gente común De salidor Pero vos no sos común Sos muy mona Inteligente Tenés un título Pero igual Yo no necesito Un buen auto Ella no la seduce Yo creo que te mereces algo mejor Yo no dirijo A las personas que salgan por el auto No, pero vos necesitás Para eso tengo el mío Pero no, necesitás tener Vos necesitás tener un hombre Que tenga un auto importado No, para nada Preguntale dónde se va de vacaciones Con Lake ¿A dónde te vas con el agua? Al sudeste asiático Tailandia, Malasia, Indonesia No sabés Y Mar de Józ A la vuelta Hacen dos días Mar de Józ Sí, está atrás Tailandia está atrás En Mar de Józ Que tome mucha kombucha Porque las bacterias Que hay en esa zona Con el calor y todo Te agarrás unas petes Sí, le va bien Por eso Lake Con todo respeto A esos lugares Hay mucho bicho Sí, claro Hay paisajes paradisíacos También, lindos lugares Bueno, sí Pero Van a hacer mucha excursión además Tengo una amiga El hijo de Tom Kundon Víjate Que hace efectos especiales Tom Kundon Sí Fue a Tailandia Creo que era a Tailandia No, fue el tsunami, ¿no? Sí Fue a bucear Y sacó bolsa de caracol Pasó por abajo el tsunami Pero cuando empezaron a mirar Eran todos huesitos de gente No la agarraste No, te diría el mejor chiste Si estaba buceando Estaba por abajo del tsunami Fue muy malo Te quería proteger No, no Es un chiste de mierda Porque Purtro iba a contar Que falleció Fue muy malo No Que había huesitos De todos los cadáveres Abajo de la playa Viste Y sacaban como caracol Y eran huesos Humanos Qué lindo Terrible Así que Mirá Y imagínate la peste Que te agarraste adentro Quédate acá, piba ¿Querés ir a Tailandia? ¿Vos conocés? No Andate a la zona de Meru Fuertapache Fuertapache A las Como llaman Las termales de Meru A las aguas termales Aguas termales de Meru Ponés el nero O sacás el hueso Es lindo Meru ¿Cómo te ves ahí? Con salud al intendente Menéndez Anda en marzo Que hay siempre un contingente de Pami Que te cae en marzo ¿Se va ahora? ¿Cuándo te vas? ¿En breve? Sí En instantes ¿Qué más? ¿Diez días? Un poco más Un mes ¿Sabés lo que es un mes en Tailandia, hija? Una sola cosa va a ser un mes en Tailandia Un mes en Tailandia Tomar sol, recorrer ¿Sabés lo que va a ser la agua? Andá con el otro del club en el bolsillo ¿Vas a ir a Tailandia un mes? No, va a muchos lugares Estoy laburando vos cero, Larita Tailandia, Malasia y Indonesia Y Camboya Camboya La comida es una mía Todo frito Todo frito Lago es complicado para la comida Y nos vamos a... Entonces va a volver con 20 kilómetros ¿Y para qué van a ir? En cualquier momento te comes un mono Vaya en un Olly Club Es más fácil Es más aburrido Me acabo de acordar No sé si me permiten Ese compañero es mi papá Vamos, beso enorme Vamos, chuegro, vamos Dani es un gran periodista Le mando un beso grande Él siempre chiquita Me mandaba por la radio Y hoy le mando ¿Ahora dónde está? ¿Cuánto cumple? Está en Radio Continental ¿Cuánto cumple? No me va a dejar decirlo ¿Cuánto cumple? Lo que ustedes creen que tenga Muy fachero Dani Muy fachero Muy talentoso Yo no sabía que había hombres Que no querían dar su edad Mirá vos Es metro sexual Del moro oculta el DNI Bueno, yo conozco hombres Yo no sabía Pero cuando cumplió Un número redondo Todos los compañeros del trabajo Me contaron que nadie sabía Cuánto cumple En su estado civil Hay muchos periodistas Hay gente que labura en los medios Y dicen ¿Sos casado o no? ¿En serio? Es el papá No, bueno No es el caso Estoy hablando de tipos Que laburan en el medio Y siempre le agarran Y dicen ¿Por qué no quieren que No, no me gusta Sacarme fotos con la familia Pues bien, tenés otra, boludo Bueno, yo no tengo anillos Pero en Instagram Todo el mundo sabe Yo conozco periodistas Cuando se sube un avión Cuando hacen migraciones Se sientan y sacan el anillo De la alianza Y se lo guardan ¿Para qué? Porque se quieren divertir afuera ¿Pero te pueden divertir con la alianza? Si por plata A las chicas no le importan No quieren pagar Eso, eso, no Mirá Es un gesto horrible Es muy feo Vos sabés que una cosa Es infidelidad Y otra cosa Es la deslealtad Claro El tipo que se saca la alianza Es desleal Obvio Porque ya, viste No, bancate Es la con la alianza puesta Puesta ¿Querés ser pirata? Pirata casada Sí, es más A ver tu dedo Hay muchas mujeres Que no les importa Vos no tenés Vos no sos casado Ah, ponétela ¿Dónde está la cámara? Vos, Mavi, no tenés alianza Aparte es nueva esa alianza No, esta es la vieja de Platino Ahora me cortan el dedo Cuando salgo Viste que se hincha Tuve que agrandarla Porque la Pero, perá Cuando te casaste ahora Ahora Ah, perdón Ya contaste Yo desde la pandemia no uso ¿No usás? Desde la pandemia Me lo usaste No, te notas No, te notas No, te notas No, te notas No, no Me hice el día Mordela, mordela El mes te hiciste con eso Mi amor, perdí la alianza Esta es una alianza fina No, pará, pará ¿Qué está? Pará, ¿qué está? Era de una quilmes ¿Eh? Era de una quilmes Pará, pará, apeto Dice, acá tenés 928 pesos Pará, pará, pará Agarra, dice Agarra las dos Tu alianza y la mía Dice, acá hay 920 pesos Saca la mía y dice Acá tenés 900 Hay 920 Y bueno, cada uno De los que podamos ¿Vos viste eso Que compran oro? No, y que llaman Y dicen, sí Acá el señor va a retirar Dos palos verdes Son todos auspiciantes nuestros Por favor No importa, no importa Pero Dice Bueno, ¿cómo le va? Dice, bien, bien Dice, ¿qué traje un Rolex? De que era de mis padres Y le tiene papeles, ¿no? Se le ve la 4 o 5 Gran programa Gran programa Gran programa Aparte en la época Ya le traigo la plata Buscaban con el barbijo Claro, exactamente El señor va a llevarse 200.000 pesos Señor Lucas Morales Estamos hablando Del programa No de la empresa ¿Quiere seguridad? No, tengo la pistola Es como hacer un programa De auto De una concesionaria ¿Viste cuando vos Llevás el auto Que te lo tiran abajo? Sí No, esto no Esto no va más Bueno, en este programa Es al revés Es al revés, claro Uy, este es de colección Es único No, pará ¿De qué año es? Es de 2014 Uy, no se consigue No, es el año El mejor año del auto Hasta ahí te lo elogian Cuando entraste Fuiste a 30.000 Y te dicen Y acá tenés lo menos de 100 Y te dicen Pah, te la pusieron Eso es como el gordo pelado De Las Vegas ¿Viste? Que compra de todo El precio de la historia Claro Dicen Hola, ¿qué tal? Vengo a vender este cuadro A ver, esperá Vamos a llamar ¿Cuánto querés? 1.000 dólares Vamos a llamar El espectro Te cuesta 14 A 18.000 dólares El gordo dice Te doy 9 Que soy el boludo No, pero Es mentira Es todo mentira Olvidá Te pueden gargar Te gargar Me llevo el pan dulce Bueno, nos vamos Chao, hasta mañana Chao, chao ¿En qué se parece El orgullo santafesino A un colchón gani? En que el placer Se disfruta con los ojos cerrados Colchones gani Desde 1984 Irresistiblemente cómodos Auspició este pase Colchones gani Irresistiblemente cómodos Ciudad de Buenos Aires Argentina Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día Rivadavia Agro Información del campo Información del campo En AM630 Muy buen mediodía Para todos Y la información del campo Que les acerco En esta ocasión Tiene que ver Con la encefalomielitis equina Se aprobó Más de un millón Cien mil dosis De nuevas vacunas Tecnovax Tecnovax Anunció de esta manera Que quedó aprobado Un nuevo lote De vacunas Que consta De un volumen De un millón Ciento diecinueve Mil doscientas dosis En una presentación De veinte dosis Por envase Ante el aumento De casos reportados Esta nueva partida Se suma a las casi Trescientas mil dosis Elaboradas En presentación monodosis Durante la semana anterior Totalizando hasta el momento Una producción De un millón Cuatrocientas dieciocho mil Setecientas dosis Contra la encefalomielitis Infecciosa equina Cabe recordar Que ya son casi Setecientos brotes positivos Diecinueve Por diagnóstico de laboratorio Y seiscientos sesenta y cuatro Por diagnóstico clínico Mucha más información En agrolink.com.ar Martín Millán Rivadavia Agro Rivadavia Agro El campo Inam seis treinta Un año más Junto a ustedes Nuestros oyentes Nuestros fieles amigos Acompañándolos Con todo nuestro cariño Con esto que sabemos hacer Radio Una radio de verdad De prestigio Con nombre propio Con identidad Por eso En estas fiestas Levantemos nuestras copas Y brindemos Por esta unión Entre ustedes Y Radio Rivadavia Todo lo que pasa Todo el día Te quiero De Arco Súmate ahora Al club No esperes tanto Vas a llenar de ofertas El changuito Serás un gran orrista Tu aprecio mayorista De Arco Club te espera Con beneficios En lo que vos quieras Con muchos más Descuentos Llevas todo Compra para tu casa O tu negocio Somos socios De Arco Club Somos socios Este es un llamado A la seguridad Si tenés un Volkswagen De los años 2006 a 2018 Entra en www.volkswagen.com.ar Y chequea si forma parte De la campaña De recall de airbag Realiza sin costo La verificación En nuestros concesionarios Oficiales Y te bonificamos Un cambio de aceite Y filtro Nuestra prioridad Siempre va a ser cuidarte Atende el llamado Volkswagen Aviso válido Para la República Argentina Únicamente para vehículos Afectados por el recall de airbags Consultar unidades afectadas En www.volkswagen.com.ar ¿En qué se parece Una mañana lluviosa de domingo A un colchón GANI? En que el placer Se disfruta con los ojos cerrados Colchones GANI Irresistiblemente cómodos El celular es mi herramienta de trabajo Y es una fuente inagotable de información Yo lo protejo con SeguroCell De Ruz Seguros Asesorate con un productor O cotizá y contratá 100% online SeguroCell De Ruz Seguros Con Día llegas a compartir las fiestas Hasta el miércoles 20 Llevando 2 80% de descuento De la segunda unidad de sidra Sabores, fiz y espumantes De todas las marcas Y también 3x2 en duraznos En lata por 800 y 820 gramos Marca Día Conseguí todas las ofertas También en Día Online Con Día llegas Exclusivo para socios Club Día Solo para consumo familiar No incluye productos De otros programas O promociones máximas 60 dólares Por compra, bebé Con moderación prohibida A venta menores de 18 años Tom Jones En Argentina El legendario artista Vuelve al país Para cautivar al público Con sus grandes éxitos 15 de abril Movistar Arena Tickets a la venta En www.movistararena.com.ar Tom Jones La voz que trasciende generaciones Produce Phoenix Entertainment Movistar con todo Es con todo el entretenimiento Que buscas Porque contratando Movistar Fibra en la web Tenés los primeros Dos meses gratis De fibra y tele Además Viene con Disney Plus Y Star Plus incluidos Movistar con todo es Con fibra Con tele Con celu Movistar Promoción válida exclusiva Online del 4 del 12 del 2023 Al 31 del 12 del 2023 O hasta agostar Stock total de 5000 Modem lo que ocurra primero Más info en movistar.com.ar Barra internet Sujeto de disponibilidad técnica y geográfica Ala líquido para diluirte Traes un nuevo envase de 150 mililitros Que se transforman en 900 Si, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita Agregas el ala líquido para diluir Mezclas suavemente Y listo La magia sucede Es hasta un 20% más económico por lavado Y es imbatible contra las manchas ¿Por qué? Porque es ala Probado es también El pequeño gigante del lavado Lonas del Sur Representante oficial de Lona Sonda Más de 20 años entregando en todo el país www.lonasdelsur.com.ar ¿Qué tienen en común? El vestido que me hace una reina Mi bikini naranja muy jugada La musculosa para entrenar Y mis medias con dibujitos Que ahora todos tienen 10 veces más perfume Con el nuevo Comfort Concentrado El único sabizante con aceite de argán Y 10 veces más perfume Ponele más perfume a tu ropa Y más perfume a tu vida Lonas del Sur Sabemos de lonas Sufrís de aftas Llagas O heridas por brackets Oralzone Max Una fórmula mejorada Con más potencia antibiótica Que calma el dolor Y no mancha Oralzone Max Tu boca lo pide a gritos La lista de regalos Fijate en Fravega Encontrás todo Desde tecnología Hasta juguetes Bicis Celulares Tablets Piletas Y más Con descuentos Y muchas cuotas Fijate en Fravega Consultar términos y condiciones En www.fravega.com Barrae Barra términos Y donde el medio condiciones En la Farola Express Disfruta de la pizza Que ya conocés La Farola Express La querés La tenés En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman Recital DJ De Galletitas Cookies Este fin de año Con Personal Pay Tus ahorros Garpan Con tu tarjeta prepaga Visa Ahorran tus regalos favoritos Con un 25% de descuento En jugueterías City Kids Miércoles y viernes Y 15% de descuento En giro didáctico Y compañía de juguetes Todos los días Descarga la app Y pedí tu tarjeta Personal Pay Conexión con tu plata Conexión total Válido el 11 del 12 del 2023 Al 31 del 12 del 2023 Para más información Consulta en personalpay.com.ar Barra beneficios Microsistemas En estas fiestas Te acompañamos con más beneficios Con tus tarjetas de Banco Ciudad Disfruta descuentos increíbles En shoppings Indumentaria Juguetes Y más Aprovecha esta promo En comercios como Dexter O anda a El Mundo del Juguete Y compra ese regalo Que tanto te pide Te ofrecimos hasta un 40% De reintegro Y tres cuotas sin interés Con un tope de 15.000 pesos Por compra Además en shoppings 20% de descuento adicional Pagando con modo Abrí tu cuenta Y pedí tu tarjeta En bancocidad.com.ar Vení al Ciudad Entrá al Banco que te banca Promoción válida A partir del 16 de diciembre del 2023 Para ver topes Vigencias, comercios adheridos Y más información Consulta en bancocidad.com.ar Rivadavia 630 Está en vivo Las 24 horas por YouTube Disfrutad de la transmisión Y accedé a notas Editoriales Y pases de nuestros conductores Encontranos como Radio Rivadavia AM 630 Suscribite Dale like Y comentá Rivadavia 630 Todo lo que pasa Todo el día Vivir sin él Es no vivir Atarlo en corto Es ayudarlo a huir Caprichoso Como el azar Más frágil Que la amistad Veneno para el corazón Bueno, buenos días Buenas tardes ¿Cómo le va? Granados de nuevo Trabajando juntos Nosotros no podemos separarnos Siempre nos encontramos En algún punto En algunas radios Hemos estado Escuchame Las paredes no se juntan Pero nosotros sí Exacto Montaña ¿Cómo anda? Qué placer volver a trabajar Con los dos Sí Sí, es verdad La verdad que sí Es verdad, es lindo Yo estoy contento Bebo Un gran compañero Vos no sabés Los años que hemos trabajado No se Nos escuchaba Pero no podía decir No reíamos No puteábamos No se enojábamos Y después nos amigábamos Camila, ¿todo bien? Yo los escuchaba Y no podía decir Que los escuchaba Porque viste Si decías que escuchabas Esa radio Y te miraban ¿En qué radio era? En la día Se estudiaban juntos Sí, tuvimos todos juntos Boludo No, por eso Pero en los últimos tiempos Para ahí voy a saludar A mi vida La gitana Hola Mi papi En mi cuenta mano Porque Camila Nunca pasó el vidrio Vos sí Yo estoy de este lado Mami Perdón Este Ay, el Bebo Como me mandaba la mía Sí ¿Se enojaba mucho? Sí Bueno, los dos son de carácter Era temprano Yo lo adoro El Bebo El Bebo Es un clásico Mi amigo es Este Más allá de Más allá de todo De mi amigo Mirá Aquel tipo con lo que soy así Levina El Bebo Y Luis Pedro Toni Que ahora ya no labura más No está en ningún lado Luis, ¿no? No, no Hace algunas cosas grabadas En la madrugada De la radio De la 10 Pero Igual que la Fausi ¿Viste? Sí, pero qué bien la 10 Que lo tiene Sí, lo mantiene Lo mantiene Muy bien la 10 Igual que a Jorjito la Fausi Igual que a Jorge la Fausi Dos grandes Dos grandes de la radiofonía Pero el Bebo y yo Estamos impecables, ¿no? Todavía no estamos Para que nos maten No, todavía duramos Divinos El otro día El otro día Estaban hablando De la clonación, ¿no? Estaba hablando Con Laura Di Marco Y le digo No, el que estoy clonado Soy yo Porque este cree Que estoy todavía vivo El Bebo El Bebo Tiene una figura Yo lo veo cruzar la calle Es un mimbre Me encanta A mí me gusta La gente Yo soy bastante amigo Y no soy amigo Por la plata Porque no me va a heredar Soy amigo Por la enseñanza de vida Porque él Te enseña Proyectos de futuro A 30 años Y digo La gente Que piensa Si no se muere Se muere El boludo Que se jubila Y yo a mí El otro día Me encontré Con un taxista ¿No? Un remisero ¿Qué haces? Y siempre te escucho Dice Gracias a Dios Me jubilé Así que ahora ¿Cómo? ¿Vos sabés que yo Tengo edad para jubilar? Bueno, estoy jubilado El día que me jubilen Me muero No, el día que no De nada Estás perdido Porque la cabeza Empieza a trabajar Para cualquier lado Y la verdad Que te avijentás En ese momento Hay dos cosas Que no puedo hacer Es jubilar Y ser abuelo Ya esas dos A mí Mis nietos Me dicen Babi Este No, no, no Porque te haces mierda Salvo Lolo Pero Me dicen Viste Ya me veo En la plaza Con el nene de la mano Haciéndolo jugar Y me parece Que ya se me pasó La vida Yo creo que Todo lo mejor Está por empezar ¿En serio? ¿Se dice eso? Sí, sí Yo creo que Todo lo mejor Porque Lo que pasa Es que hoy pensaba Cuando venía para acá Ahora bien Las vacaciones mías Tengo un embole Porque no me gusta Quedarme sin laburar ¿Se hacen las horas Más largas? A mí me pasa Mar del Sur No sabés qué hacer Yo tengo un ritmo Que es Pensando Mirá lo que dijo Este Lo que dijo aquel Armá Investigá Buscá Y cuando De pronto Viene la vacación Y me dicen ¿Sabés qué lindo? Un mes vas a estar Sin hacer nada Me suicido Es la muerte No sé cómo Hay gente Que le encanta Viajar Y hacer huevos Y quedarse Así tipo Plancha Nada Pero sabés qué pasa Yo la entiendo Porque ellos no tienen Una vida como la nuestra ¿Entendés? Es como el soldado El soldado se levanta A las 6 de la mañana En vacaciones En cambio El tipo que no hace nada Le da lo mismo a las 6 Que a las 8 Que a las 12 del mediodía Hacer el trámite A la tarde Que a la mañana Vos ves que hay gente Que vos le decís Si me podés llamar A este número